San Bosqueña Yo voy a hacer saludos Para el Club de Pan Para el Chapis Para la danza Que por allá andamos justo Y de una manera que me tiene oclando La gente se pregunta Nadie sabe qué es El carro viejo que viene pintando Con lleno de tricimos Y el botón al revés Y en esquina yo esperando Como siempre es una vía fiel Mis amigos te están burlando Murmuran cosas de Carcacha Paso un pasito No lo dejes de tambalear Carcacha Poco a poquito No lo vayas a dejar Carcacha Poco a poquito No lo dejes de tambalear Carcacha Paso un pasito No lo vayas a dejar Y esos cumbia Y el sabor San Bosqueña Miren muchachos Que no me arrepiento Y tampoco me abro Que yo siempre le di amar Porque si el pobre Tengo un carro viejo Me trata como rey Y hembra de verdad Y aunque tengo una carcacha Lo que importa Es que voy con el Jack Tampoco será muy guapa Pero si es mi novia Carcacha Paso un pasito No lo dejes de tambalear Carcacha Poco a poquito No lo vayas a dejar Carcacha Poco a poquito No lo dejes de tambalear Carcacha Paso un pasito No lo vayas a dejar Carcacha Poco a poquito No lo vayas a dejar Carcacha Paso un pasito No lo dejes de tambalear Carcacha Poco a poquito No lo vayas a dejar Oparito de las cumbias Que traemos por acá Que solicitan todo el tiempo La gente bonita Que sigue la banda San Bosqueña De los pueblos De la ciudad